Pues les daremos información acerca de lo que ha sucedido en esta reunión. Como se sabe, en la mañana estuvimos con el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, el secretario general, el secretario, el integrante de la Secretaría Omar Ortega, el integrante de la Comisión Política Nacional Eloy Vázquez y un servidor para intercambiar información y tomar decisiones importantes. Lo que allí se nos informó, tomamos la decisión de en primer lugar dejar muy claro por parte del grupo parlamentario de senadores del PRD que no se convalidaría ningún atropello, ninguna acción, ninguna pretendida reforma política y electoral en los términos en los que se había venido avanzando y en los términos en que está en un proyecto de dictamen en esta materia, por claras insuficiencias y además por evidentes ausencias. Menciono entre ellas de las ausencias lo del Distrito Federal, que no está, lo de las cartas ciudadanas que no forman parte del paquete, aunque está en el Senado de la República, digo, en la Cámara de Diputados, pero que especialmente lo que nosotros hemos venido insistiendo en el sentido de que se establezca la ley reglamentaria de la consulta popular, sigue atorada porque en el PRI no se ha querido admitir que la consulta popular puede efectuarse aun cuando ya se hubiera legislado sobre el tema que sería motivo de la consulta popular. Y desde luego pues sería en su caso una consulta popular sobre un tema a la manera de referéndum revocatorio, que es lo que nosotros hemos planteado en el tema de la reforma energética, insistiendo en que debiera primero escucharse a la gente, hacer la consulta antes de legislar. Pero si aun así quisieran sacar adelante la reforma, en esta materia podría haber un referéndum revocatorio en las elecciones del primer domingo de julio del 2015 simultáneamente con las elecciones federales de ese año. Y desde luego para nosotros la reforma electoral a como viene, todo lo del INE, pues es una reforma light, demasiado rebajada, que no viene a satisfacer el objetivo de sacar del control de los gobernadores el manejo de los procesos electorales. Entonces ya los pormenores se han dado y a la par de ello, contemplando además que quieren sacar la reforma política a matacaballo, a todo vapor, para inmediatamente después de eso decir ya, salió la reforma política y ahora vamos a sentarnos en la reforma energética, en el Senado sacarla la semana que entra y luego después en los días que van del 9 al 12, 13 de diciembre, dentro de dos semanas estar terminando su dictaminación y decisión en la Cámara de Diputados. Como si se tratara de cartas a conveniencia, como si se tratara de un menú confeccionado a satisfacción del PRI principalmente y del PAN acompañándolo en esta materia. Nosotros hemos dejado muy fuerte junto con ello, por lo tanto, y con eso no, de ninguna manera lo vamos a permitir y no lo vamos a convalidar. Y en virtud de que por lo tanto también se están saliendo de las disposiciones y de los acuerdos contenidos en el pacto, nosotros no estamos en esas negociaciones, no estamos en el pacto y no regresaremos a los trabajos del pacto si no corrigan estas claras violaciones a sus contenidos. La reforma energética además, como ya se sabe, la están dictaminando entre el PRI y el PAN sin una convocatoria formal a las comisiones unidas del Senado de la República. Se sabe por lo que ellos mismos han expresado públicamente en las últimas horas que están avanzando en esquemas como contratos de utilidad compartida, contratos de producción compartida y hasta figuras como las licencias que se parecen todas ellas mucho a lo que el PAN ha exigido de concesiones, de eliminar la prohibición de concesiones. Entonces, para nosotros esto es velatorio de las disposiciones contenidas en el pacto, si no recuerdo mal, en su acuerdo 54 de hecho muy claramente establecido que la Nación seguirá siendo propietaria absoluta de la totalidad de los hidrocarburos y de que se va a fortalecer a TEMEX como una empresa pública. Casi lo estoy diciendo a la letra, pero de memoria. Entonces, ¿en dónde están ateniéndose lo que ellos quieren sacar a los acuerdos del pacto? Para nosotros esto significa un verdadero atraco y no vamos a participar, no vamos a convalidar una acción de este tipo y esta es nuestra posición. Acabo de ser, de nuevo, convalidada por la Comisión Política Nacional y junto con ello acordamos un plan de acción que yo le voy a pedir al Secretario General Sánchez Camacho que lo dé a conocer ante ustedes. Como siempre, reconocer la gentileza de las y los representantes de los medios de comunicación para esta convocatoria es señalar de manera clara que la reforma política es una necesidad de transparencia y democracia para el país. Por lo tanto, no es un truque para que el PRD apruebe la reforma energética. Por lo tanto, estos son dos temas trascendentales para la Nación y por esta razón es inaceptable que el PRI y el PAN pretendan dictaminar sobre las rodillas estos dos temas trascendentales. Por esta razón, la Comisión Política Nacional terminó hace unos minutos su reunión en la cual se establece el siguiente elemento de plan de acción que consiste en lo siguiente. El próximo sábado convocamos a una conferencia de prensa con organizaciones sindicales, organizaciones ciudadanas, no gubernamentales con el propósito de convocar a construir un frente nacional por la defensa de Pemex. También se convoca a una jornada nacional por la defensa de Pemex para el próximo domingo 1 de diciembre con diversas acciones simultáneas en todos los estados de la República. Para el martes 3 de diciembre, a las 10 horas, tendremos una concentración en el hemiciclo a Juárez y de ahí nos vamos a trasladar, puede ser al Senado de la República o a la Cámara de Diputados, lo vamos a valorar en estos días, con el propósito de hacer entrega del millón 700 mil firmas que marca el artículo 35 constitucional para solicitar que se lleve a cabo la consulta popular. También vamos a convocar a una caminata de 100 horas. Está por definirse el lugar y el día y el inicio de esta actividad. Al mismo tiempo, compartir con ustedes que la Comisión Política Nacional en coordinación con los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados evaluarán y decidirán las acciones pertinentes al interior del recinto legislativo, así como en las calles o en las plazas públicas. Y señalar que vamos a arrancar una campaña nacional de información a la población para explicar por qué no es necesario modificar la Constitución en el artículo 27 y 28 y menos aceptar capital privado para Pemex. Es esta la decisión de la Comisión Política Nacional. A las seis de la tarde se va a instalar una comisión que va a revisar los pormenores de estas acciones, como lugares, día, hora, etcétera, para tener un resultado satisfactorio. Se ha integrado nuestro compañero presidente del PRD en el Distrito Federal, Raúl Flores, nuestra diputada federal, Karen Quiroga. Es esto lo que queríamos compartir con ustedes.